Este es el son del pulque El tachiquero me dijo, háblame de nuestra ley El pulque es para los hombres, los hombres de mucha ley Me subo en él, me tambaleo Le chupo el jugo, me saboreo En el Dixmiquilpa también hay pulque, sí señor Y arriba Chalmita, cuñado Allá para los tirsos Y para malo en San Pablo Una cosa yo les digo, nunca tomen pulque tierno Porque corren el peligro de que les pongan los cuernos Si se tomas tu pulquito, se toma al estilo Hidalgo Cruzada de vaso lleno, se castiga al que deje algo Me subo en él, me tambaleo Le chupo el jugo, me saboreo Si te paseas por Hidalgo y te vas a divertir Tomándote un rico pulque, tomándote un rico pulque y salsa de chiniquil Si te tomas tu pulquito, se toma con cacahuate Pregúntale a mi compadre, su mujer y o luz a cuates Me subo en él, me tambaleo Le chupo el jugo, me saboreo El mariachis de Cocula, Pedro Infante, el de Guamuchi El pulque es de Puro Tula, lo inventó la reina Xochitl El distrito federal, presume conejes viales Nosotros aquí en Hidalgo nos guiamos por magueyales Me subo en él, me tambaleo Le chupo el jugo, me saboreo Si tomas de Llanos de Apan, serás buen agricultor Y si tomas de Huichapan, llegas a Gobernador Ya con esta me despido, ya me voy a retirar Y le digo a mis amigos, ya me voy a trabajar Me subo en él, me tambaleo Le chupo el jugo, me saboreo Seguro que sí, eso es cierto ¡Vímonos!